A sólo cinco días de que se celebren las elecciones generales 2015, el Tribunal Supremo Electoral inició con la distribución de las papeletas que se enviarán a los distintos centros de votación. Publi News pudo captar en exclusivo el proceso durante el cual los delegados electorales se acomodan las primeras cajas equipadas que se enviarán a Huehuetenango. Minutos antes de iniciar el embalaje, el magistrado del TSE, Julio Solórzano, se dirigió a los trabajadores para pedirles que todos hicieran orden, pues el trabajo es la presentación de la máxima autoridad electoral ante los guatemaltecos. Durante la presentación, el magistrado mostró las nueve cualidades de la boleta blanca con la que se elegirá al presidente y vicepresidente de la República con la que garantizan impedir su falsificación. Las boletas con las que se elegirán a los alcaldes cuentan con los mismos códigos de seguridad, mientras que las otras para elegir diputados nacionales, distritales y del parlacén cuentan con cuatro. Más de siete millones de papeletas son las que los trabajadores iniciaron a empacar la noche del domingo al ritmo de la marimba. Visita el sitio web del Tribunal Supremo Electoral, consulta tu centro de votación y no te olvides de cumplir con tu deber cívico este 6 de septiembre. Publi News, lo más importante de las noticias, un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas.